Buenas y vamos con una partidita al Marvel Champions y esta vez toca ver a Vision Bueno, 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 vamos a ver el mazo preconstruido, el que viene con nuestro amigo Vision He elegido fauces negras, no por nada, sino porque quería elegir simplemente un villano que no hubiera grabado todavía Y fauces negras pues todavía no lo había grabado, digo venga, pues fauces negras Antes de que se me olvide lo más importante en el unboxing, se me pasó a enseñar la carta número 16 de Vision Es esta, aumento de masa, coste 1, evento de defensa, superpoder Juega esta carta solamente si estás en denso, interrupción de héroe, defensa Cuando defiende evita todo el daño infligido de ese ataque, aturde al enemigo atacante después de resolver ese ataque Así que que sepáis que esa carta es la que se quedó sin ver Y bueno, venga, vamos a ver fauces negras Primero, tenemos el conjunto de encuentro fauces negras, el normal, el experto, vamos a jugar en el experto El modular, ejércitos de titán y orden negra Esto nos dice cuando le damos la vuelta, primero ponemos uno de amenaza por jugador Y segundo, descartamos cartas hasta que encontremos un evento hechizo Como no los tengo ordenados ni nada y como ahora se va a volver a barajar Vamos a sacar el hechizo, el entorno, perdón, hechizo No se muestra, por lo tanto no hay una oleada Entra con tres contadores y este es el que hace tres daños a cada personaje que controles Terminamos de barajar Siguiente, además ahora cuando se muestra la carta de fauces negras Tenemos que ahora sí descartar hasta que pongamos otro hechizo Pues nada, tampoco lo mostramos, simplemente lo ponemos en juego Así que, y por supuesto también está aquí dentro que no lo he dicho, la obligación de visión Y visión, ¿qué le pasa a visión? Como alter ego, tres de recuperación Dice que empecemos en la preparación con esta mejora permanente Que es una identidad de masa Con el intangible boca arriba El intangible cuando estemos en intangible tenemos más uno al tamaño de mano en alter ego Si estamos como denso recibimos dos de recuperación Como denso cuando estamos en héroe nos da más dos de defensa y más dos de ataque Y además robamos una carta cuando pasamos a denso Y como intangible no podemos en héroe ni atacar ni defendernos Pero la cantidad de daño que recibamos de cada ataque se nos reduce en dos Bueno, yo creo que esto está ya suficientemente barajado Vamos a terminar con estas Y creo que ya os lo he dicho todo Fauces negras empieza con 18 Nosotros empezamos con 11 Ah, y faltaba, perdón, casi se me olvida Casi la lío, ya nada más empezar Aquí está Tres contadores Que nos pone aturdido Y agotamos todas las mejoras que tengamos en ese momento Vale, pues robamos cinco cartas Un, dos, tres, cuatro, cinco Y vamos a ver Que nos ha salido por aquí Un reinicio, dos reinicios Una esquiva lateral, protector y pasar a través Para empezar así Lo que es para empezar No me gusta ninguno Así que Perdón, una más Me falta una Esta bueno No es de mis favoritas Pero la voy a dejar Y voy a hacer mulligan de cinco Un, dos, tres Oh, la gema solar, que bien Un, dos, tres, cinco Más unos seis Bueno Bueno Pues venga, vamos allá Empezamos la partidita Primero nos ponemos como héroe No podemos salirme a atacar ni defendernos Así que bueno Vamos a por lo menos hacerle dos de daño A pauces negras Pasando a denso Gastamos Estos dos recursos Para bajar esta Gastamos estos dos recursos Para bajarnos esta No, esperar, esperar, esperar Lo puedo hacer mejor Lo puedo hacer mejor Que tenía Dos y dos Dos y dos No, en verdad no puedo En verdad No hay otra opción Pues venga Dos 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 Uno y uno Si es que me da igual Si es que esta me la voy a descartar Pues nada Ahí está Vale Esta es que máximo de uno por jugador En el mazo vienen tres Es una mierda que vengan tres La verdad yo quitaría dos Del mazo Y que cada vez que juego una carta con defensa Inflijo un daño al enemigo atacante Y ya está Nos quedamos como denso Podemos cambiar la identidad Solamente cuando estamos en héroe Y solamente una vez por ronda Y robamos hasta tener cinco Un rayo solar Control de densidad Vale Ok Me gusta Pero no tenemos ninguna Bueno tenemos esta Cuando vaya a sufrir cualquier cantidad de daño Evita tres de ese daño Tres de ese daño Con uno Recurso comodín Uno, dos Tres El rayo solar Me vale Porque estaremos como denso Le hacemos siete daños Me podría valer Y no juego esa Venga Pues no me agoto Dos Más uno, tres Voy a jugar la esquiva lateral Con esto Evito tres daños Si he pagado usando un recurso Inflijo un daño Además como he usado una defensa Inflijo un daño Ahora Vale Nada Seguimos Eh perdón Me he atacado Me he atacado Me he atacado Antes de que se active contra ti Tenéis que quitar uno de cada entorno hechizo Que haya en juego Y carta de encuentro Perfidia Inflijo un daño tu oreo por cada entorno hechizo Uno, dos Y nos toca Pues vamos a hacerle un bonito rayo solar Que cuando usamos este Curamos un daño a nuestro superhéroe Y le hacemos siete daños a un enemigo Lo dejamos en siete Perdón Antes no he hecho Antes no he hecho Ya me aguanto y me jorobo Porque me hubiera venido muy bien Antes no he hecho esto Que es después de que cambie esta identidad de masa Robo una carta Me hubiera venido muy bien Para haber metido esta carta en juego No lo he hecho Me aguanto Ahora voy a Estoy todavía en denso Voy a hacerle dos daños Voy a cambiar identidad a intangible Y me voy a volver a quedar esta carta en la mano Preparamos Preparamos Luego nos va a aturdir Y dos daños a cada personaje Vale Un, dos, tres, cuatro Y cinco Aumento de masa Solamente podemos jugarlo si estamos como denso Pones detrás de mí Que anulamos la perfidia Y en lugar de eso el villano nos ataca La defensora Y esta mejora Pues turno de fauces negras Primero pone una de amenaza Como se va a activar le quitamos un contador a cada hechizo Nos ataca No podemos defendernos porque estamos en intangible Pero en lugar de eso Cada ataque que nos haga se reduce en dos el daño Pues dos más cero Dos Menos dos Pues cero Y por último Carta de encuentro Accesorio Vincula esta carta al personaje amigo Que tenga la puntuación más alta de ataque Vale Y agótalo No puede prepararse Tengo que gastar esos dos recursos Qué bien Bueno Este turno iba a ser un poco No es una perfidia, ¿no? No Es un accesorio, claro Obvio Bueno Pues Vale Pues con un Oh, no tengo Tengo que dar este en serio Bueno, pues ya está Voy a cambiarme Voy a robar una carta Otra de estas Voy a Uno Más rojo Me quito este accesorio Descarto esta carta Como acción de héroe Voy a quitar Pones desde mí Bajo esta Bajo esta Quizás lo tendría que haber hecho antes ¿Por qué digo eso? Porque estas son ¿Lo tendría que haber hecho antes? Sí, lo tendría que haber hecho antes Pero ya está Es tarde Después de que cambies esta identidad Además a dejar de esta carta Cojo un evento de la visión Que esté tu pila Descartes Y añádelo a tu mano Podría haber cogido Esta no Porque la he usado ¿Esta la he usado? No Esta la he Pagado como recurso Pero me podría haber cogido esa Me podría haber cogido No es tan Sí, pero no me hubiera venido bien Me podría haber cogido un rayo solar Que de todas maneras No habría podido usarlo Dos Tres Sí No No, no hubiera podido usarlo Así que da igual Y esta pues me la voy a quedar en la mano Pero ahora mismo no veo yo Que vaya a utilizarla La verdad No La voy a descartar No me la voy a quedar Para el siguiente Me voy a quedar como héroe Y le vamos Vamos a terminar la fase de héroe Y vamos a darle paso al villano Mira Rayo solar Difunción La casa Fluir Que ya no lo quiero para nada Y un desafío Estoy en Que me puedo defender Vale Luego 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 Me gustaría usar el rayo solar Porque así ya paso de fase Voy a quedar aturdida Bueno Turno del villano Primero pone uno Ahora nos pone estos dos O sea Quita estos dos Que dice Agota todas las mejoras Que controles No voy a agotar las que no se agotan Porque da igual Estas no se agotan Esta no se agota Esta no se agota Y esta no se agota Es tontería Así que No voy a agotarlas Lo que sí Es que me deja aturdida Y esta Haz dos de daño A cada personaje Que controles Dos daños Como no es un ataque Aunque estuviera en denso Yo entiendo que aún así Me hago los dos daños Porque dice que La cantidad de daño Que sufre la visión De cada ataque Se divide Se reduce en dos Pero bueno De todas maneras No estoy intangible Pero aunque lo estuviera Tampoco podría Reducirlo Ahora Me va a atacar Me va a atacar ¿Qué quiero hacer? Pues me voy a defender Aunque no Es que me vendría Luego bien Quitar la amenaza Quitar la amenaza Porque me quiero Porque me quiero luego pasar Pero si quiero el solar No me voy a poder pasar No me voy a poder pasar No me voy a poder pasar Me defiendo Ahora Quiero anular la carta de aumento Con el desafío Le haría un daño Venga Desafío El aumento El aumento no vale Pues mira No me los hace Dos Me defiendo de dos Tengo dos de defensa No me hace daño He usado una defensa Le hago un daño Y carta de encuentro Un plan secundario Cuando se muestre Coloco dos de amenaza O sufro dos daños Tendría cinco ¿No? ¿Uso el rayo solar Para quitar la amenaza? Venga Pues Pongo dos de amenaza Vale Y ahora Estoy aturdida Perfecto No estoy confundida Quiero estar en intangible Me pongo en intangible Uno Dos Es que mira que esta es buena Y tres Y uso el rayo solar Que quito cinco de amenaza De un plan Lo quitamos Perdón Antes de eso Quiero coger eventos Antes de eso Antes de eso Quiero coger eventos Porque acabo de De cambiar mi De identidad Cuando la visión defienda No puedo defender En este turno Esa no me vendría bien Podría quitar tres de amenaza De un plan Pero no podría usarlo ahora Así que no No Venga No voy a No voy a usar eso Ya le he hecho el rayo solar Ya le he quitado Los cinco de amenaza Esta me la voy a quedar En la mano Y nos vamos a quedar así Y no nos vamos a pasar Y robamos cinco Hasta tener cinco Mira Vivian Indómito Desafío Vale Me gusta A ver Si uso esta Con Vivian Esta con mi recurso Gratuito No Si no me puedo defender No me puedo defender Claro Si Pero si puedo Cuando vaya a ponerse Y boca arriba una carta de aumento Si lo puedo usar Venga pues lo voy a usar Para que no me haga daño Venga Turno de fauces negras Pone uno No hay hechizos Me ataca Voy a usar un desafío No me hace nada Bueno Pero al menos yo le hago un daño Gracias a esta carta Ahora Carta de encuentro Perfidia Inflige un daño Por cada entorno hechizo No hay Si no sufres Oleada Bueno Aquí tenemos a la señorita Ataque veloz Que nos hace un ataque Ya Dos daños No nos hace daño Porque estamos en intangibles Que buena suerte Super giganta Nos toca Ponemos a Vivian Esta chica me encanta Porque si estamos en intangibles Recibe más dos de intervención Si estamos en denso Recibe más dos de ataque Así que A super giganta No la vamos a poder matar todavía Estamos en intangible Por lo tanto La voy a utilizar Lástima que no tenga Uno de esos Que me la ponen De pie Y me curan Para quitar Tres de intervención Recibe más dos de intervención Por lo tanto son tres Vamos a poner este aquí Y vamos a quitarnos El aturdido No he usado este Esta me la podría A ver Queda en mi mano Quiero quedármela en mi mano Y me quiero pasar Es que me viene muy bien Estar aquí Porque todavía no puedo Matar a esta Y esta así no me haría daño Entonces la verdad Es que me viene bien Lo que pasa es que si me paso Robaría una carta Si me pongo en alter ego Agotando este apoyo Buscas un aliado androide Que esté donde tú quieras Y lo añades a tu mano Ahora mismo se me ocurre Uno Que me vendría muy bien No 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 Pues nos vamos a quedar así Y el indomito Lo vamos a descartar De todas maneras Ahora mismo No me voy a defender Tampoco Porque sigo en intangible Porque claro No quiero que Indomita Supergiganta Me haga daño Porque si no Me aturde otra vez Y no quiero que me aturda Así que nos vamos a quedar así Sí Nos vamos a quedar así Y ahora a ver que sale Un, dos, tres, cuatro, cinco Hombre Máquina Mira un reinicio A buenas horas Indomito Rayo solar Y pasar a través Vale A supergiganta Nos la podemos cargar Entrevive en la visión Si nos ponemos En denso Luego En denso Qué lástima Que no le puedo hacer Un reinicio Pero bueno Luego me pago Un reinicio Qué pena Y todavía nos ha salido Una mejora Que quiero como el comer Bueno Turno del villano El villano nos ataca No nos podemos defender No tenemos ahora mismo No No tenemos Pues dos Más dos, cuatro Nos hace dos Supergiganta No nos hace daño Entorno Oleada Entra con tres contadores Dos de daño A cada personaje Que controles No me gusta Oh Perfibe a mover ficha No tenemos A nuestra querida Miss Marvel Pues dos Más Tres, cinco Pasamos Pasamos Este se pira Este Descartamos Hasta que pongamos Un hechizo Ahí lo tenemos Con cuatro contadores Y esta es la Maravillosa Bola de fuego Que hace cuatro daños Al superhéroe Que como tampoco es un ataque Tampoco nos vale de nada Estar inintangible Entiendo Entiendo Un reinicio Aparece uso Qué pena Es que estaba viendo Que Hombre máquina Cuando lo juegas Bueno Cuando lo vas a usar Cuando ataque o intervenga Gasto un máximo de tres recursos Para darle más una intervención Y más uno de ataque Por cada recurso descartado Es decir Que lo puedes poner En cuatro cuatro Estaba pensando Le hago un reinicio Que es preparar Un personaje En un droide Amigo Y crearle un daño Y no veas La que suelta Pero no Es gastado este modo Para este uso No valdría para eso Pero hubiera Mola un montón ¿A que sí? Vale Perdón Esto no lo he pasado Pues yo creo que ahora Sí que nos vamos a meter Luego en En alter ego Estamos en intangible Por ahora No me interesa Estar en intangible No Para nada Para nada Y para nada Por lo tanto Me voy a girar Robo una carta Por cambiar mi identidad Tengo más dos de ataque Más dos de defensa Vivian tiene un más dos de ataque Ahora bien Ahora Queremos coger Un evento de esos Vivian tiene Más dos de ataque O sea Podríamos pasar Ahora a fauces negras Tendríamos luego Un rayo solar Un golpe súper denso Pues sí Sí Voy a gastar estas dos mejoras Para coger Un evento de visión Que estoy en la pila de descarte Y añadirlo a tu mano Voy a coger dos Sinceramente ahora mismo Me da igual cuáles Porque los voy a usar O sea Los quiero para pagar recursos Básicamente Porque a ver Tengo uno ahí Uno dos Uno dos Tendría uno más Uno más Pues mira Me voy a coger un rayo solar Y me voy a coger El que sea Este mismo Y ahora Ojito Ojito al dato A ver Si yo no Si yo he pensado bien O no he pensado bien Vivian Estamos en denso Tiene más dos de ataque Se nos va La coleguita Para fauces negras Hacerle tres daños Se nos pira la fase dos Cuando se muestre Pues nada Dos hechizo más Dos contadores Quedas confundido Y descartas una carta Tu mano al azar Y entra con 23 vidas Uy Se las estoy poniendo al revés Ahora Uno Dos Tres Hacemos un rayo solar En denso Inflijimos siete daños En el enemigo Siete Un, dos, tres Quedan cuatro Dieciséis Ahora Golpe súper denso Con Uno Y dos Inflige cinco daños En el enemigo Cuando estás Solo puedes jugar Si estás en denso Y además Gana penetrante Me da igual Porque no tiene duro Mata súper giganta Ahora Tiene más dos de ataque Uno, dos Podría jugar un reinicio Pues estamos a punto ya de ¿Cuántas cartas quedan? Cinco O sea vamos a Pasar de todas maneras Así que voy a jugar un reinicio Que lo que hace Prepara un personaje androide Al amigo Le cura un daño Por eso viene muy bien Si consigues tener Oh, oh, oh Oh, oh, oh Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué le he puesto esto? Espérate, espérate Espérate Ah, no voy a poder jugarla Porque si me pasaba alter ego Agotaba la casa Para cogerme de nuevo A A Vivian Como estoy en denso La agotaba Hacía tres daños La hacía un reinicio Le quitaba la Le quitaba el daño La ponía en pie Y volvía a hacer tres daños Y la hacía seis Pero Pero Me faltarían dos recursos Claro que no tengo Así que pues nada Uh Voy a hacer eso Voy a hacer el reinicio No sé si me cura el daño O no Por si acaso No me lo voy a curar Porque la verdad No lo sé Y voy a hacerle otros dos daños Y ¿Qué hago? ¿Me paso alter ego? Me voy a pasar alter ego Me voy a pasar alter ego Para luego buscarme a Vivian Que me gusta mucho Porque vamos bien de amenaza Y mover ficha Ha salido uno mínimo Han salido los dos Venga Pues ya está Pues me paso alter ego Eh Como alter ego Si me quedo como denso Tengo más dos de recuperación Me vale Pero no tengo más oña El tamaño de mano Así que robo cinco Cinco Ah Espérate Si juego esta carta Solamente robaría cuatro Y por lo tanto Venga Voy a jugar esa carta Y me voy a coger otra vez Y me voy a poner en mi mano A Vivian Lo malo es que tengo a este tonto Pero bueno De aquí a que pase esto Me lleva mi mano a Vivian Ahora Enderezo Robo cuatro cartas Por lo tanto no pasamos Hombre Por fin la capa Leches Era ya lo último Y mira Víctor Mancha El otro que quería Ahora lo vemos a Víctor Mancha De acuerdo Turno del villano Uno Planifica Uf Tres Bueno primero 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 Esto Segundo Planifica Tres Uoooh Más tres Seis Seis Ocho Ocho de plan Ocho de plan Oleada Muestra la primera carta Ostras Que perdemos Quita un contador De invocación De cada entorno Hechizo Descarta una carta De tu mano al azar Y quedas confundido No tengo todavía la capa Por favor Que no me descarte la capa Que no me descarte la Bueno Os cuento que hace la capa Porque creo que no voy a poder jugarla De acuerdo Una mejora de coste 2 Si estamos en denso Tenemos represalia 1 Y si estamos en intangible Tenemos firmeza Que no nos puede ni aturdir Ni confundir Lo ideal hubiera sido Haber tenido la capa Y estar intangible Cuando van a saltar Estos hechizos Y que no nos ponga Los confundidos Y aturdidos Pero Mala suerte Y encima nos confunde Cuando necesitamos Como el comer Quitar amenaza Icono de crisis Icono de crisis Icono de crisis Sufro dos daños O coloco de amenaza Dos daños Uy No tengo claro Esto Esto nos ha Jorobado Madre mía Bueno Madre mía Tengo a Vivian Uff Que va Encima estoy confundida Bueno pues Voy a usar la calle Hicori Voy a usar la calle Hicori Para cogerme un aliado Y llevarlo a mi mano Tenemos opciones Tenemos a hombre máquina Tiene que ser un aliado androide Que son todos los que trae este mazo Claro Tenemos a Yocasta Tenemos a protectora Creo que va a ser Yocasta Porque necesitamos quitar Planes como el comer Pero la vamos a poder jugar Vamos a ver Vivian Vivian quita esos tres Para eso necesito jugarla con estos dos Yocasta Uno Dos Me faltaría una carta Ya estamos en denso No voy a poder jugar a Yocasta Por lo tanto Uno Dos Me tengo que coger a hombre máquina Me tengo que coger a hombre máquina ¿Que hago mi curo? ¿No me curo? Me tengo que curar ¿No? Total Estoy confundida Vivian va a quitar estos tres Hombre máquina Espera 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 Hombre máquina Puede quitar muchos más Con uno Dos Y gastamos dos recursos Quita los mismos Quita tres No me interesa Claro No me interesa Víctor Mancha también está muy bien Es un aliado De coste dos Vida cuatro No ataca No ataca ni interviene Pero El daño que sufre Siempre se reduce en uno De ataques Pero es que ahora mismo Este va a hacer dos daños A cada personaje Y controles Y este va a hacer cuatro daños No tengo que curar Estoy en denso Por lo tanto Tengo más dos de recuperación Un, dos, tres, cuatro, cinco Me tengo que girar O perdemos la partida Por planes Estamos en denso Nos vamos a tener que pasar intangibles Sí o sí Bajamos a Vivian Con uno Y dos Vivian La agotamos ¿Dónde está la carta esta De ponerlo en pie Y curarlo Cuando más se le necesita? Quitamos este icono De crisis Quitamos el plan Bajamos a hombre máquina Quitamos uno de intervención Y lo único que podemos hacer Ya a estas alturas de la vida Es rezar Rezar Porque otra cosa ya No podemos hacer No podemos hacer Otra cosa Este va Este además Nos va a matar A estos dos aliados Que encima Nos van a venir Como vamos a A terminar el mazo Nos van a ir al descarte Bueno luego podemos ir Cogiéndolo con la galla Si conseguimos Bajar esto Que no vamos a Ah espérate Que me tendría que haber Pasado intangible Perdón Para poder usar a Vivian Y quitar esos tres No puedo atacar Ni defender Y cada ataque Se reduce en dos Bueno Pues ya está Pues robamos Estamos Fastidiados Estamos Fastidiados Dos Cinco Seis Siete Bueno a ver que pasa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esto lo va a decir todo Van siendo los vengadores Nada Nada Para confundirlo Solo ya está Nada No tenemos nada De quitar intervención Tampoco Y estamos confundidos Nos van a quitar A los dos aliados Y no tenemos Un reinicio Bueno Luego nos podemos poner En alter ego Otra vez Coger a Vivian Pasarnos alter ego En intangible Recuperar a Vivian Con esto Jugarla Quitar tres de amenaza No Porque no Porque si Podemos confundirlo ¿Verdad? Si Puede ser Puede ser Que tengamos una opción Puede ser Puede ser Que no estemos muertos Todavía Pero ahora lo veremos Que complicado de jugar Que es este hombre Turno de Fauces Cinco, seis, siete, ocho 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 Madre mía Se activa Dos daños A cada personaje Que controles Pues nada Muerto Muerto Menos dos Me atacan No me puedo defender Pues Dos Más dos Cuatro Me hace dos Y encuentro Por favor Perfidia Vale Vale Tengo que buscar Un plan secundario Y mostrarlo 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 Vale De hacer su efecto Vale Dos Te amenaza Estamos Esto Esto sí que ya 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 Señores Ya Esto ya Bueno al menos No tiene crisis Pero estamos confundidos Quitamos el confundido A ver A ver A ver A ver A ver Me gustaría seguir quedándome Intangible Sin intangible Vale Uno, dos Uno, dos Puede 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 ser Disrupción de fase Con un evento O sea Con estos dos recursos Que además Curo un daño a mi superhéroe Juego disrupción Que la puedo jugar Porque estoy intangible Confunde un enemigo Lo confundo Y luego elige un accesorio Vinculado a ese enemigo Que tenga Las palabras Acción de héroe Respuesta de héroe Y descartalo Eso no lo tengo Pero al menos Lo he confundido Me giro Agoto la calle Jicori Me busco a mi Vivian La juego con uno Y dos Recursos Estoy intangible La agoto Quito tres de amenaza Lógicamente Lo tengo que quitar De aquí O perdemos la partida Luego nos va a hacer Cuatro daños Bueno Pero no nos ataca Y esta me la voy a quedar En la mano A ver si a la siguiente ronda Si aguanto esta ronda Quizás A la siguiente puede ser Que gane la partida Pero no lo sé Estoy en intangible Por lo tanto Tengo más uno Al tamaño de mano O sea que voy a robar seis Vengo un rayito Un rayito Un rayito Si aguanto Si aguanto Ganamos Vamos a verlo Uff Qulo de amenaza Me inflige cuatro daños Uno, dos, tres, cuatro Como no es un ataque Pues no puedo hacer eso Siguiente Está confundido Ya hemos dicho Que no hay mover ficha ¿Vale? Cuando se muestra esta carta Descarta una carta De tu mano al azar Por favor Que no me descarte el fallo O sea No he tenido ya suficiente Con descartarme la tapa Como para también Querer descartarme Julín Tengo manos de trapo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor De los favores Me ha jodido No voy a negar Que me ha jorobado Porque lo necesitaba Pero todavía tenemos opciones Todavía tenemos opciones Y ya está No tengo que sacar ninguna más Porque iba a sacar otra carta más Uff Agoto este A lo mejor no hace falta Pero bueno Este porque está agotado Cojo a Me da igual cual Pues Al hombre máquina mismo Al hombre máquina Si ya en principio hemos ganado Nos giramos Nos ponemos como densos Robamos una carta 1, 2, 3 Un rayo solar Hacemos 7 daños al enemigo Este no tiene guardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Golpe súper denso Solamente podemos jugarlo Si estamos como denso Descartamos 2 cartas Infligimos 5 daños al enemigo Con penetrante Y además tenemos a Vivian Que al estar en denso Matándola Sí, matándola Quitamos a este Oh Yeah Creo que he jugado bien Pero siempre digo lo mismo Y siempre digo Ah, creo que he jugado bien Y luego cuando estoy quitando la partida Veo los múltiples errores Pero bueno, yo creo que el objetivo Que como siempre es Que veáis las mecánicas De los villanos O de los héroes En este caso Quería que veáis las mecánicas De misión Creo que el objetivo está cumplido Con una partida Que por lo menos para mí Ha sido muy emocionante Misión como veis Es complicadete de jugar Hay que tener bastante cosas en cuenta Pero me parece Muy, muy, muy divertido Ah, tenía que robar Una segunda carta por este Espérate que a lo mejor no he ganado Digo, ¿por qué tenía que robar Una segunda carta? Y era por este Por esto Descarta una mejora Apoyo de controles Bueno, hubiera descartado esta Vale, seguimos Seguimos con la victoria Por ahora Seguimos con la victoria Salvo que en la edición Vea algo muy garrafal Hemos ganado Hemos ganado Y nada más Esta ha sido la partidita De visión De la visión Contra fases negras Muchas gracias Por ver el vídeo Y un saludo Adiós Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo Adiós 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 Adiós